Yo si voy a votar en las elecciones Este año voy a votar en las elecciones No voy a votar este año Si voy a votar en estas elecciones Si voy a votar en las elecciones Si voy a votar en las próximas elecciones Que si voy a votar este año, si voy a votar porque pienso que nosotros la juventud tenemos el poder de hacer nuevos cambios La gente se pasa quejándose de que siempre es lo mismo elegimos los mismos candidatos votamos por Popular, PNP, lo que sea y después nos quejamos de que no hay cambio ¿Pero cómo vamos a ver ese cambio si nosotros no nos atrevemos a probar algo diferente? ¿Por qué votar si la Junta Fiscal es lo que nos tiene controlado ahora y gracias a Estados Unidos que lo trajo y para resolver el problema para mí no van a resolver nada no vamos a tener control de nuestro propio país así que no le encuentro el punto de votar Nosotros tenemos que decir con el que el candidato nos ofrece más cosas para salir de este problema tanto económico como social que nosotros proyectamos aquí en Puerto Rico Este año es el año que más variedad hay en candidatos tanto en partidos inscritos como en partidos como candidatos independientes y pues nada debemos evaluar cada una de las propuestas que traen algunos de ellos muchos de ellos traen propuestas que son chéveres pero nada tomar un voto consciente y no y no por la por la costumbre de siempre Una de mis preocupaciones este año es que hay personas que siguen votando por colores que siguen votando por rojo y azul y yo no creo que eso vaya a brindar ningún tipo de cambio a nuestra isla Este, pero si voy a votar porque es mi derecho Este, y pues yo creo en el futuro de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!